Buenas noches, ¿Cómo están todos? Les saluda Luigi Vidal Rivas, director general de la Central Informativa del Adulto Mayor. Bueno, hoy día solamente les voy a dar un breve mensaje. Bueno, para que ustedes se conozcan, la Central Informativa del Adulto Mayor es una institución promotora de un envejecimiento saludable, activo, y con derechos, y siempre he estado, ha estado siempre presente en todos los grandes acontecimientos relacionados a las personas mayores en estos últimos, ya que ven a ser ya más de ocho años, ¿No? Porque ya en noviembre la Central cumplirá nueve años. Ya con el tiempo la Central ha desarrollado eh una unidad, un equipo interdisciplinario muy importante a través de cinco unidades de coordinación de Lima. Pero vamos a hablar un poquito de qué significa, ¿No? Eh la Central. Eh la Central primeramente es en partes un medio de comunicación, ¿No? Que une, vincula una serie de de redes sociales, ¿No? Y y es medios, medios de comunicación en línea, ¿No? Vincula una serie de medios, y también este promueve unas actividades constantes eh desarrolladas por su equipo intergeneracional y sus redes internacionales de las cuales vamos a hablar también ahora. Bueno, la Central Informativa del Adulto Mayor este tiene un consejo directivo en el cual está el director general quien les habla, también la subdirectora académica y de y también de de investigación, que es la Magistra Mercedes Rodríguez Ramos, que al mismo tiempo ordina las actividades de la red internacional número uno. Otro 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 tema es que tenemos cinco como cinco unidades de coordinación en nuestro equipo interdisciplinario, entre ellos está psicología, social, derechos, salud, y actividad física. Igualmente, nuestras redes internacionales, hay que destacar la red internacional número uno, que actualmente tiene más de ciento veinticinco profesionales de quince países y bieloamericanos. También hay que hay que considerar a la red internacional número dos, que tiene en este momento ya cincuenta cincuenta personas, básicamente hay este personal técnico, personal de cuidados, hay personas mayores que también se ingresan a a esta red internacional número dos, y hay que destacar también, por supuesto, el trabajo de su coordinadora, en este caso, Luz Zaragoza, así como también el de Mercedes Rodríguez, muy importante al frente de la red internacional número uno, y también existe la unidad especial vanguardia gerontológica, que trata de mejorar el tema de la expresión de los conceptos de la gerontología, en busca de una renovación, y sobre todo también procurar una mejor comunicación de contenidos, ante tantos errores que se cometen, y que podemos ver a través de las publicaciones que se dan continuamente, y que no son necesariamente de periodistas o profesionales que no sepan nada de gerontología, sino también profesionales del rubro gerontológico y geriátrico que también cometen errores conceptuales, y que también hay que revisar. Por lo tanto, en otros aspectos que destacar, las personas que desean pertenecer a la institución central informativa del adulto mayor, hay que recordar que la central nace de Perú, ¿no? Entonces, desde Lima que viene a su sede, sede central, las personas que viven en Perú se unen al equipo interdisciplinario de las unidades de coordinación, y las personas que viven en otros países, se integran a las redes internacionales, redes internacionales, que es la red internacional número uno, o la red internacional número dos. Pero hay que destacar una cosa, la central informativa es una sola, ¿ok? Y por tanto, toda persona que ingresa a la central, sea en cualquiera de las redes o grupos, tienen acceso a toda la información de la red, a participar en todos los eventos de la red, tienen todos los links disponibles para que puedan incluso invitar a sus amigos, ¿por qué? Porque la información de la central informativa del adulto mayor es pública, es absolutamente pública, nosotros no estamos en esos elitismos cerrados, ni nada, acá todo se, toda la, la, todo lo que se conversa, todo se muestra al público. Hay que destacar entonces esto, y por lo tanto también los profesionales pueden ser convocados también, ¿no? Para otras, para otras unidades, por ejemplo, si tú has entrado a la red internacional número uno, vas a ser entrevistado de repente en el programa gerontológicos, o también puedes ser entrevistado en el programa de los sábados, y también puedes ser convocado por otra unidad, que también te puede necesitar. Entonces, la disposición de la persona que ingresa a la central, es, es colaborar con la institución, precisamente, para los objetivos comunes que tenemos todos, que es mejorar el envejecimiento de todos nuestros países, ¿no? Para los cuales estamos trabajando de forma conjunta. entonces, no existe exclusividad, ni tampoco las personas, que porque yo invito a una persona, esa persona solamente va a ser para lo que yo quiero, no, todas las personas que ingresan a la central, están, están para colaborar con la institución, y por lo tanto, pueden participar libremente de los eventos de la red internacional uno, de la red internacional dos, de vanguardia gerontológica, de las unidades de coordinación, porque al final y cuenta todos somos una sola, la central informativa es una sola, ¿ok? entonces, los grandes objetivos del envejecimiento para Latinoamérica, lo estamos trabajando, estamos en eso, y poco a poco esperamos que nuestros, este desarrollo de, de grupal que estamos haciendo, vaya consiguiendo frutos importantes. Ahora, en cuanto a la imagen que tiene la central, yo creo que es, se ha logrado una buena imagen, y eso se comprueba, ¿por qué? Porque las personas acceden a la central, las personas vienen a la central, solicitan estar en la central, y en todo caso, si son invitadas, personas, están gustosos de, de, de trabajar con la central. Entonces, pensemos en esto, todos somos un gran grupo, un gran equipo, la central informativa del adulto mayor, por eso, yo tengo que destacar el trabajo de todo el equipo, de ese gran equipo que se está desarrollando, y por lo tanto, a los esfuerzos, que vienen realizando también muchos de los colaboradores, que verdaderamente son muy, muy comprometidos, hay muchos colaboradores que son muy comprometidos, y que realmente yo tengo que agradecerles muchísimo, muchísimo su compromiso, pero recuerden, las personas, fue acá en la central, todo es público, todo está, disponible, para que toda persona pueda acceder, y que puedan invitar a sus amigos, y por lo tanto, las actividades de la central, son para todos, y además, una cosa es las actividades promotoras, y otras son las actividades académicas, no hay que confundir, cuando uno llama a un profesional para el programa gerontológicos, el programa gerontológicos es algo totalmente diferente, no es una actividad académica, es una actividad promotora, entonces, como actividad promotora, la persona puede haber sido ponente en la red internacional número uno, y también se llama a una entrevista, ¿no es cierto?, entonces, es normal que todos, este, cualquier profesional pueda ser convocado a, a, a otra unidad, ¿no?, para, donde, claro, lógicamente, tiene que estar dentro de su posibilidad, desde tiempo, de disponibilidad, y todo eso, por supuesto que se comprende, pero lo importante es que vamos comprendiendo esto, y vamos formando un gran equipo, eso es lo que debemos entender, entonces, todas las personas que están dentro de la central, están invitadas, en cierta forma, a participar de todo, de todas las unidades, de todo, de todo lo que significa esta institución que está creciendo sin parar, y que no va a dejar de crecer, estamos trabajando cada día, cada día del año, no hay, no hay, acá no hay vacaciones, no hay navidad, año nuevo, fiestas patrias, semana santa, no, estamos trabajando todos los días, los trescientos sesenta y cinco días del año, para, asumiendo un compromiso serio, un compromiso que implica muchas cosas, obviamente, yo puedo estar de acuerdo, no, no, no podemos estar de acuerdo en todo, ¿no?, con la persona, pero lo importante es que haya un objetivo común, haya algo en común que nos une, eso es importante, ¿no?, entonces, eso también hay que comprenderlo, a veces no es necesario estar cien por ciento a acuerdo en algo, para poder, lo importante es que haya un núcleo básico que nos está llevando, que nos está conduciendo a mejorar nuestra situación, la situación del envejecimiento, de las personas mayores, que ya no deben ser vistos pues como sujetos de pasado, no, son sujetos de presente, de futuro, los homenajes, son hechos para personas vivas, que están ahí con nosotros, ya, eso es importante decir, por lo tanto, las personas mayores pueden participar en las distintas actividades de la central, en cualquiera de los grupos y unidades que existen, así como también todos los profesionales. Muchas gracias por su comprensión y seguimos adelante con la central informativa imparable. Gracias. 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 Gracias.